Lo mejor para tus fiestas y compromisos sociales. New Power. Calidad en sonido, luces y decoración. Tecnología de última generación en equipos de sonido. Luces y decoración temáticos al gusto del cliente. Tenemos más de 20 años de experiencia. Sabemos lo que hacemos. New Power. Ubícanos en Santo Domingo de Guzmán, F23, segunda etapa. Yo no quiero volver ya. Teléfonos 956-604888, RPM, asterisco 011-9744. New Power. Calidad en sonido, luces y decoración. New Power.